Tomando en cuenta que no sabemos si el incidente fue en defensa propia o no, en este caso se iniciará una profunda investigación para así encontrar pistas en la vida del sujeto y de esta forma llegar a una correcta resolución. La acusada Gumus Adoglu quedará en prisión mientras se lleva a cabo esta investigación sin derecho alguno a apelación. ¿Pero qué es esto? ¡Esto no es posible! Le disparó a Engin Osbe con su propia arma. Si todo fue en defensa propia, ¿cómo se explica que Engin no tuviera el arma en su poder? Ahora la vida de ese hombre corre peligro. Las evidencias serán revisadas una a una por la corte. No se preocupe, si es inocente podrá probarlo. Al final, la justicia siempre triunfa. ¡Cantin Don Juan区! Gracias.